Hola, ¿qué tal? Te saluda J.R. Román y estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos porque estaremos en Puerto Rico el jueves 5 de agosto a las 4 de la tarde presentando nuestro nuevo libro Motívate, Transformate para Reinventarte. Este libro hemos puesto la pasión, la energía, son 18 meses que hemos pasado en casa a través de esta etapa de la pandemia que no la esperábamos, pero aprovechamos el tiempo, pusimos nuestra pasión y nuestra energía y sacamos este libro que va a ser una herramienta poderosa para ayudarte a revisarte, renovarte, reinventarte, a relanzarte lo que tú quieres conquistar. Recuerda que voy a estar jueves 5 de agosto, 4 de la tarde en Pura Vida en Guaynabo, Santa María Shopping Center. Es importante que estés allí entrar o voy a estar compartiendo un rato con las personas que se encuentren en la librería, firmando su libro y compartiendo las experiencias bonitas que estamos teniendo. Gracias de que nos enfocamos en hacer cosas. Mientras nosotros hablan de problemas, tú y yo vamos a hablar de soluciones. Mucho éxito y espero poderte saludar. Seguimos adelante. Todavía falta mucho por hacer.